Me acabo de despertar y mire como las encontré, ya se están arreglando, Shaline ya está bien lista, hasta desayunadas están y yo todavía sigo en mis pijamas. ¿Estás listo? Oh, you look so cute. Estamos arreglando porque vamos a ir a Universal Studios, pero antes de ir yo tengo dos clases que tengo que ir y me las voy a llevar a todas a mi escuela para que no tengamos que ir y rezar. Y luego ir porque Universal Studios está un poquito lejos, pero ya nos arreglamos todo, luego hace falta cambiarme, mi abuelita está empacando los sándwiches y nos tenemos que apurar porque mi clase es a las ocho y media y empieza menos de una hora y ya nos tenemos que ir. Tuve que apurar alisarme, pero ahora sí ya llegué a la escuela y estoy un poquito tarde, pero mis hermanitas y mi abuelita me estaban esperando en el carro y nos voy a ir a una clase y ya nos vamos a ir a Universal Studios. Lo bueno que sí pudimos salir con todas rapidito porque todavía es súper temprano. Gracias.